Muchachita consentida Un, dos, un, dos, tres, cuatro Riquito Yo se estuvo intenso a todos los solteados A donde traigo el sufrimiento de nuestro amor Yo se lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regociba mi corazón Lo nuestro se está escribiendo día con día Aparece la hipocresía de un ángel Tu vida también vivida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y nuevamente el brinquito Cuando yo lo diga Cuando yo lo diga Brinquito Brinquito en su lugar Brinquito y cocidito Otra vez, otra vez, otra vez Yo sé cómo empezó todo un beso de amor Después de un sufrimiento de nuestro amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regociba mi corazón Lo nuestro se está escribiendo día con día Tarece la hipocresía de un ángel Tarece la hipocresía de un ángel Tarece la hipocresía de un ángel Y a continuación, damas y caballeros Tarece la hipocresía de un ángel Tarece la hipocresía de un ángel Tarece la hipocresía de un ángel El pasito de brinquito colombiano Ok, muchas gracias Aquí hacemos una pausa porque Van a dirigirnos la palabra A ver, mi hermano